Se los avisé, se los recontravisé, les recontravisé que la vuelta de Bakugou y todos los sucesos que estaban aconteciendo iban a terminar arruinando el manga de Boku no Hiro, pero no, saltaban todos los sin padre a decirme Eso no es lo que ocurre, tú no sabes nada, seguro que Horikoshi está planeando algo A Horikoshi no hay que dejarlo cocinar nada, él no sabe cocinar Él está en una marea de boludeces mareados sin saber qué hacer ¿Y saben quiénes son los que perdemos con eso? Así es, lo que amamos la serie y sufrimos cuando vemos que ocurren tantas cosas malas seguidas ¿Me duele esto? Y sí, porque yo amo My Hero Academia y claramente no me voy a bajar del barco porque los primeros en saltar del barco cuando este se hunde son las ratas Pero, qué difícil me la poné Horikoshi, qué difícil ¿Y cómo hiciste que la simple vuelta de Bakugou hiciera un efecto dominó que nos siga afectando a todos a día de hoy? Este video es una manera de descargar toda mi frustración ya que quería estar un tiempo alejado del manga para aclarar mis ideas no volverme loco y disfrutar de lo que me gusta que es Shoshu Kaisen Pero en serio, lo que vi cuando agarré los capítulos de Boku no giro fue la cosa más absurda y nefasta que pudo haber en la vuelta y lastimosamente dañó a la serie de una manera que ni se los puedo explicar Pero antes de comenzar el video quiero pedirles dos cosas La primera es suscribir al canal Saben que eso es mucho más importante y que eso más allá que este proyecto sea creciendo cada día más Y la serie que me decían todos mis sociales es la que están en pantalla, están en la descripción así tal vez sea mucho más cercana conmigo ¡Listo! Ahora sí, no, perdón ese tiempo y comencemos Primero que nada, la vuelta de Bakugou ya arruina todo demostrando que el mangaka no tenía huevos y que seguramente el pibito iba a tener un power up en el cual tendríamos un motivo de peso con el cual cortarnos las bolas Pero ahora ya no es solo eso sino que además el pie vuelve ¿Y saben qué es lo primero que hace? Así es Salva a All Might a mano de morir a manos de All for One Mi miedo principal con este pie era que su vuelta arruinaba lo épica y emotiva que podía hacer la muerte de All Might haciendo que nadie la recordara y con escenas como la del antiguo héroe número uno imaginando a Bakugou como uno de sus herederos cuando en realidad es un bully al que no hay que darle mucha bola eso también le quitaba peso Pero esto es mucho peor ya que Bakugou ha ayudado por el pelotudo de Midoriya salva a All Might y lo ayuda a que siga viviendo y a tener una nueva esperanza en este mundo Miren, yo quiero mucho a All Might pero hay momentos en los que debemos saber cerrar ciclos y el ciclo de All Might había vencido hace muchísimo tiempo y que el mangaka no lo quisiera admitir y siga forzando que lo salven día sí y día también me parece un espanto Además, en medio de su salvación All Might tiene una visión en la que habla con Sir Nighting y este le recuerda la visión que tuvo con su poder y le dice que el futuro cambió por las plegarias de las personas y que aún tiene tiempo de vida ¿Qué me estás contando, papá? ¿Entonces me estás diciendo que si ahora ninguna de tus predicciones se cumple Mirio no será el mejor héroe de todos? No te hagas el gil, Horikoshi, ¿eh? No te hagas el gil Otra cosa, el discurso de Sir Nighting diciendo a All Might que no son cómics que es un ser humano y que puede seguir viviendo es muy raro sabiendo que es un manga de superhéroes y que él mismo le dijo que iba a morir Pero bueno, Horikoshi nuevamente tapando con el codo lo que escribió con la mano Nada nuevo bajo el sol Otra cosa que me molestó mucho de los últimos capítulos es la necesidad que tiene tanto el autor como el personaje de Bakugou de hacerse el genial y de estar siempre como queriendo cancherearla Bakugou con la ayuda de Midoriya ya salvó a All Might Y bueno, vos si sos una adicta a las sustancias ilícitas y no tenés mucho dedo de frente podés pensar que está bien Aunque no, no está bien y cuanto más lo critiquemos mejor Pero si dejamos eso de lado la forma en la que actúa Bakugou y como todo el mundo reconoce al pendejo te dan ganas de cortarte los huevos Él aparece y la gente en sus casas grita Oh, es el que estuvo en la anterior batalla entre All Might y All for One o también la de Oh, es el que ganó la batalla de la Ua cuando no es así La tuvo que ganar Shoto pero no quise usar su quirio de fuego Así que esa victoria no cuenta, Katsuki No te agrandees Pero además de eso el pibe cuando salva a All Might le sonríe y le dice que él puede seguir peleando que está bien que quiere recomponer todo lo que hizo y All Might siendo otro cornudo grande como una casa le da al guante que estaba usando en su batalla contra All for One ¿Qué carajo estamos viendo, señores? ¿Qué carajo estamos presenciando? Me parece nefasto que un personaje así esté siendo tan vanagloriado y que incluso el mismo sea grande y nadie le remarque eso como algo negativo sino que todos están ahí agrandando su ego y dándote ganas de cagarlo a trompadas porque es infumable hasta la sonrisa boluda que pega ¿Desde cuándo a tipos como Bakugou se los vanagloria? ¿Desde cuándo se piensa que son buenos personajes y no se los caga puteadas todos los días? Por Dios Horikoshi ¿Qué manera de arruinar un manga en tan pocos capítulos? ¿Qué poco amor propio tenés? ¿Nikishimoto llegó a ese punto tan bajo? Pero cuidado porque ahora tenemos que hablar de Edgehot y de la cosa nefasta que nos cuenta Para los que no leen el manga les voy a contarlo de Edgehot porque el tipo pasó de ser uno de los personajes más interesantes para mí debido a sus habilidades y su diseño a ser el peor de todos y por amplia diferencia ¿Saben lo que hizo este tipo? Bueno, él fue el encargado de salvar a Bakugou pero no de la manera en la que nosotros pensábamos ya que este supuesto héroe de la nada en el último capítulo sale de adentro de Bakugou no sin antes hacerlo vomitar sangre para que quite el exceso y pueda seguir viviendo Muy bien hecho, flaco seguía arruinando todo que de esta manera la cosa sigue funcionando El tipo cuando sale de Bakugou se pone a hablar con este y con All Might como si no estuviera en un momento crítico ¿Eh? No, no lo están Pero bueno, cosa de Boku no Hero supongo Nosotros no lo entenderíamos En ese momento este personaje les cuenta que en realidad él revivió a Bakugou porque su corazón se había detenido y él pensaba utilizar su técnica definitiva para salvarlo pero no fue necesario ya que Bakugou se salvó solo al caer una gota de sudor del pie en su propio corazón y gracias a su don que lo estuvo perfeccionando tanto tiempo el chico se salvó porque hizo como una explosión y reactivó su corazón y no sé qué No, no estoy exagerando Esto es lo que dice el tipo y lo dice con textuales palabras ¿Eh? Vaya a leer el manga si quieren El Shot lo que sí comenta es que él unió los órganos de Bakugou los dejó cada uno en su lugar y supongo que curó a algunos para que el pendejo pueda seguir vivo pese a que no lo recuperó como lo hubiera hecho Recovery Girl En definitiva un insulto para la inteligencia humana Yo no sé qué decir muchachos y es verdad esto porque nos toman el pelo y ahora resulta que ni siquiera fue necesario El Shot para salvar a Bakugou ya que él se salvaba por sí solo Se nos ríen en la cara y nosotros no hacemos nada Qué falta de respeto la verdad En dos capítulos salvaste a Bakugou All Might y El Shot Muy bien Horikoshi Nuevo récord Y lo último que quiero decir es que si Bakugou salva el día y resulta célebre como quiere serlo entonces hay que quemar todos los volúmenes de Boku no Hero habidos y por haber en el mundo Miren lo que pasa en el último capítulo Último capítulo que seriamente me hace plantearme si no es el peor de la historia de este manga y de la ficción también porque no solamente Bakugou habla con All Might se hace el genial y canchería todo el día mientras sonríe y se hace el picante sino que además tenemos dos situaciones que me hacen cuestionarme la existencia y el significado de la vida El primero, ¿saben cuál es? Que All for One ve a Bakugou y recuerda al segundo portador de One for All Hermano, te lo pido de todo corazón que no sea así que no resulte ser que este sea un antepasado de Bakugou o alguna cosa media rara Esa teoría de las cornúas no se puede hacer realidad Horikoshi Si tenés un poquito de decencia no podés hacer esa cagada Yo sé que no querés hacerla así que no la hagas que tendríamos que irnos todos a la concha de la madre ¿Te imaginas que resulte ser una reencarnación y que se hizo amigo de Deku porque estaba destinado y así iban a liberar al mundo de Afo? Sería una locura porque ellos no son amigos y está todo mal escrito pero bueno de este manga yo ya me espero cualquier cosa Y después lo segundo asqueroso es que Bakugou llega de la nada donde está Afo y le dice Yo soy tu jefe final Mientras le da una piña Pará hermano Pará ¿A quién te comiste? ¿A quién te comiste hermano? En serio ¿A quién te comiste? Jefe final de qué Vos sos un boludito al que se le subieron los aires y crees que se puede comer el mundo Relajate que estás quedando pegado En serio Más te vale Horikoshi que este pibe no salve el día porque si es así perderemos todos Horikoshi con la vuelta de Bakugou condenó su manga y cada día lo demuestra más Yo les avisé Miren que yo les avisé mis amores no me quisieron hacer caso y ahora están viendo lo que pasó Pero bueno Tenía que hacer este video para hablar de cómo se arruinó Boku no Hero Academia La verdad yo después de la vuelta de Bakugou les dije que iba a dropear el manga que no iba a darle bola pero estuvieron saliendo los spoilers los capítulos y yo dije peor no puede ir y sí está siendo peor y la verdad es que creo que los siguientes capítulos sean aún peores ¿Lo dudan? No lo duden porque será así Ya no hay nada que se pueda salvar ya parece que Bakugou está destinado que todo es el destino que Horikoshi no sabe qué escribir que Deku va a salvar el día junto con Bakugou que se van a salvar todos yo qué sé ¿Te imaginás que revivan a Toga y a Davi también? Sería el combo perfecto para que no tengamos que ver nunca más Boku no Hero Academia Voy a seguir amando la obra y sí la voy a seguir amando porque el amor no termina un día para el otro y siempre voy a estar en su barco pero Horikoshi cada día me la ponés más difícil Pero bueno yo ahora me quiero despedir no sin antes pedirle lo de siempre que me sigan en redes sociales que saben que eso me ayuda mucho que compartan el video que saben que eso también me ayuda mucho y que se suscriban al canal que es importantísimo para este proyecto y a ustedes no les cuesta nada y bueno ahora sí sin nada más que decir pero el lindo que te vayan de ahí se naran ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!